Hola que tal, buenas noches. Les saludo desde Pulso Sur Noticias, el canal de la capital, desde su espacio Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel. Pues bueno, hoy de verdad voy a tratar de ser muy breve porque el tema que les traigo es un tema muy caliente y es un tema muy interesante que muchas personas me han mandado por inbox, nos han preguntado cuándo vamos a ver un tema más relacionado con la parte de adolescentes, más relacionado con la parte de redes sociales. Pues bueno, encontramos un tema que vincula estas dos partes y vincula no solamente a adolescentes porque en esto vamos a hablar de un tema realmente preocupante para la sociedad en general. Así que todas las personas que nos estén viendo, por favor, muy atentas, ayúdenos a compartir esta información. Hoy tenemos una invitada especial que nos viene a informar, nos va a dar ahora sí que información calientita y pues es una persona con vasta experiencia en el área y pues es una persona líder ya porque trabaja todos los días con esto y es una persona con experiencia a la cual tenemos que aprovechar que se nos presentan esos espacios. ¿Para qué? Porque no siempre tenemos esta oportunidad porque no tenemos el tiempo o porque no tenemos principalmente a las personas cerca de nosotros para hacer este tipo de preguntas. Y pues a pesar de que nos vamos a manejar en una estructura, ustedes saben que pueden interactuar de en vivo con nosotros desde Pulso Sur Noticias. Sí, pues vamos a estar contestando a todas sus preguntas y pues voy a aprovechar también para, 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 a ver, vamos a bajar un poco el volumen. Este, voy a aprovechar también para compartir, sí, la publicación y ustedes puedan seguirnos de las redes sociales. A ver, vamos, le vamos a poner el tema. Ahí está, muy bien. Y lo vamos a dar como compartir. Ahí estamos. Pues estamos al pendiente, ya estamos en vivo y ya saben, vamos a estar interactuando con ustedes y pues bueno, les dije que tenemos una invitada especial con nosotros y es la licenciada Xochitl Godínez Ixtepa, coordinadora de la Fiscalía, este, especializada de delitos contra la mujer y por razones de género. Pero imagínense nada más esta, esta ardua tarea y esta responsabilidad tan grande que tiene usted. Licenciada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer un espacio, esa agenda de verdad para venir a ayudarnos y apoyarnos a informar a la sociedad de este tema tan importante que vivimos como sociedad. Sí, buenas noches, muchas gracias. Antes que nada, pues agradezco la invitación y que se haya, y que hayan pensado en mí. Para mí es una, es una buena oportunidad hablar del trabajo que se viene realizando en la, en la Fiscalía Especializada. Es una unidad de reciente creación, derivado de, pues, del alto índice de, de violencia que se ha generado y como algunos saben, tenemos una alerta de género en los municipios de Benito Juárez y otros municipios de la, de la zona norte. Sin embargo, en zona sur, pues, se crea esta Fiscalía Especializada, donde atiende todos los delitos que tienen que ver con, con la violencia familiar, que puede abarcar, no solamente la violencia física, todos los tipos de violencia psicológica, económica, patrimonial, y desde luego, es una atención que no solamente está dirigida hacia las mujeres, sino también el, el hecho de que abarque la palabra género, porque involucra también a toda la diversidad sexual. También atendemos a los menores de edad que tengan que, que sean víctimas de algún, de algún tipo de delito. Esta Fiscalía depende de la Fiscalía General del Estado, se crea en mayo del 2017, como verán, pues, tiene dos años aproximadamente. Es una unidad que cuenta con un grupo especializado de fiscales, de auxiliares, todas mujeres, un área de psicología, tenemos policía ministerial especializada también, y tenemos un área de trabajo social. Imagínense, un grupo muy bien conformado, ¿verdad? Sí. Trabajo integral. Exacto. Entre varias especialidades, para dar una excelente atención. Magnífico. Bien, vamos a tratar de no alargarnos más y meternos al tema, porque este tema es un tema muy interesante, licenciada, que de verdad, este, yo sé que muchos papás hoy van a estar muy agradecidos por la información que les vamos a dar. Prácticamente hoy nos vamos a centrar en varios temas realmente, porque no es un tema, son varios temas que van a estar inmersos en la plática que vamos a tener, pues, vamos a hablar un poco sobre el ciberbullying, sobre el grooming, sobre estas palabras tan encontradas que muy pocas veces escuchamos, pero que muchos han vivido, créanme que muchos van a identificar sobre esta sexting, ¿no? Y, pues, estamos hablando de este manejo de las redes, estamos hablando de la tecnología y la vulnerabilidad de la sociedad al estar manejando esto. No sé si exista un grupo específico vulnerable, pero, pues, por dentro de la experiencia que yo he tenido desde áreas clínicas, pues, yo no encuentro un grupo vulnerable realmente como adolescentes o niños, ¿verdad? Yo creo que es algo que nos compete a todos como sociedad y, pues, bueno. ¿Qué te parece si iniciamos con la información de la fiscalía, no? O sea, ¿qué es la fiscalía de atención a la mujer y por razones de género? Realmente, ¿qué es lo que hace? Bueno, la fiscalía investiga delitos, como comentaba hace un momento, son delitos relacionados a todo tipo de violencia, hasta hace aproximadamente un mes. También atendíamos delitos de índole sexual, que tienen mucho que ver con delitos sexuales. Entonces, los temas que tú comentabas sobre el sexting y sobre el ciberbullying, son cuestiones que también se atendían, que comúnmente los adolescentes los manejan con esos términos, pero que si tú los aterrizas a nuestro código penal, se encuentran tipificados como un delito, no los vamos a hallar con ese nombre, ¿no? Pero sí tenemos, existe el ciberacoso, que es a través de medios electrónicos, y como tú bien referías, nuestras víctimas, no solamente el grupo vulnerable, se trata de menores de edad o de adolescentes, sino también hemos tenido víctimas, personas adultas, porque el sexting, pues es una cuestión que se da en una relación, ¿no? Muchas veces sí, efectivamente. Efectivamente, esa conducta se da en una relación de noviazgo, de matrimonio, de pareja, donde existe la confianza de que te proporciono fotografías, tú me proporcionas a mí, y una vez que existe esa ruptura de esa relación, y que en algún momento se proporcionó ese tipo de fotografías o de videos, pues tú tenías la seguridad que eso no se iba a dar a conocer, ¿no? Claro, por la confianza que se tenía dentro de esa relación. Entonces, esa conducta normalmente, pues, va relacionada a las parejas, pero no estamos hablando que solo es de parejas adolescentes, sino también de parejas adultas, ¿no? Efectivamente. Entonces, una vez que termina esa relación o esa buena comunicación que había, empieza ya... Ahora empieza lo bueno, ¿no? Ahora empieza, ¿no? Entonces, si ya no vas a volver conmigo, si ya terminamos, entonces ahora voy a dar a conocer tus fotografías, tus videos, y que se entere la gente, ¿no? Eso es un delito, ¿no? Claro, por supuesto. Ese es un delito y está tipificado en nuestro Código Penal. No como tal lo vamos a encontrar, pero sí existe el ciberacoso. También hay un delito muy relacionado con ese tipo de conductas, y que nosotros platicamos con los jóvenes, porque nuestro fiscal general está muy, este... Necesita él, nos ha dado la instrucción de que vayamos a las escuelas, con los penores, con los adolescentes, a platicar esos temas, ¿no?, para que ellos no se sientan, este, agredidos en su intimidad, porque sí hemos recibido, este, papás con menores, este, varones o muchachitas, donde el novio, el exnovio, pues ya dio a conocer esas fotografías, esos videos, y entonces, pues ya es... Viene una serie de consecuencias emocionales, donde hay que cambiarlas de escuela, hay que darles medidas de protección, tienen que ir a recibir terapia, y entonces se da una, este, diversas, este, consecuencias, consecuencias que sí, que sí realmente le afecta a las adolescentes, pero no solo hemos tenido casos de adolescentes, hemos tenido ya, este, de mujeres adultas, donde realmente se sienten acorraladas, y si se, de alguna manera, les afecta emocionalmente, porque después ya viene el chantaje, por supuesto, ¿no?, y ha habido ocasiones en donde hasta les empiezan a pedir dinero, a cambio de que ya no, de que ya no se siga, este, dando a conocer esa información tan íntima, ¿no?, que en un momento de confianza tú le proporcionas a esa persona. Sí, imagínense, toda, toda la, la, la gente que nos está viendo, la importancia que tiene esto, y el temor que debemos de tener las personas como adultos, porque muchas veces no sabemos, nuestros hijos tienen celulares, tienen redes sociales, ¿no?, y estos chicos que no tienen quizá una madurez, y no piensan en la consecuencia de estos actos, pueden estar pasando por esta situación, y simplemente, pues, papá y mamá piensan que todo está muy bien, y de pronto vemos a los chicos con las conductas reprimidas, con conductas que se están encerrando, se comienzan a ayudar, y no sabemos si ellos realmente están pasando por una situación como esta, ¿sí?, que es tan común. Sí. Y, pues, me gustaría enfatizar también, mencionaba, licenciado, usted, cerca de las consecuencias que nosotros observamos en esto, dentro de la experiencia profesional en el área clínica, me ha tocado atender personas que han atentado incluso contra su vida, intentando el suicidio al estar desesperadas por este acoso que han estado pasando en todos los aspectos, no solamente en la parte del sexist, sino en la parte del ciberbullying, entonces, es algo realmente fuerte este uso de las redes sociales y la tecnología en contra de un ser humano. Sí, yo creo que como padres debemos estar, este, conscientes, de que, bueno, no puedes aislar a tus hijos o a tus adolescentes. Claro. Y, este, y, bueno, es lo que tenemos ahorita en el día, los medios, los teléfonos, las tablets, pero sí podemos supervisar qué es lo que están haciendo, con quiénes están teniendo contacto, sobre todo cuando tenemos a los menores y que ya tienen redes sociales, hay una conducta que se da donde tú estás contactando a una persona, pero desconoces realmente si ese perfil que tú tienes ahí realmente es un menor con el que estás platicando, ¿no? Pudiera ser una persona que hasta pudiera tratar de engancharlo y que, como usted bien refiere, o sea, si esos menores o esos adolescentes no buscan ayuda de alguien con quien platicarlo, con quien comentarlo, entonces ya empieza ahí la, el miedo, el temor, se empiezan a aislar y efectivamente ha habido situaciones donde ellos atenten contra su vida porque ya no saben qué más hacer, ¿no? Por supuesto. Entonces, el agresor sí sabe lo que está haciendo y sí sabe que está atemorizando a la, a la, a la víctima, ¿no? Sí, 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 sabe cuál muy bien es el objetivo que está llevando. Ya nos preguntan algo, algo muy importante. Aquí nos dicen, este, José Miguel, ¿a dónde acudir si tenemos una situación como esta? ¿Dónde se ubica este espacio del cual nos habla? Bueno, la Fiscalía de la Mujer hasta este momento se va a compartir por lo menos una semana más junto con la Fiscalía de Delitos Sexuales. Se hizo una división jurídicamente o administrativamente, como se le quiera decir, y por el momento estamos situados en Heriberto Jara entre Lucio Blanco y Juan Saravia de la colonia Adolfo López Mateos y posteriormente a este tiempo la Fiscalía de Delitos Sexuales, que pudiera ser alguna conducta de esas, se va a ubicar en la Fiscalía Central, que es, este, en Nápoles, esquina, este, Adolfo López Mateos. Ok. Bueno, de todas maneras, en pantalla ya apareció el número telefónico del lugar donde ustedes pueden comunicarse. En dado caso de estar pasando una situación como la que hoy están mencionando, algo muy importante, por favor, papitos por allá, acérquense, hablen. Quizá a veces no tenemos la confianza de hablar, pero este tipo de espacios y profesionistas con el conocimiento adecuado sobre esta problemática, bueno, hoy es el momento de utilizar estas redes sociales y decirle, mira, mira este programa, infórmate, mira, existe ayuda, esto se ha calificado como un delito. Lo estaba usted mencionando, es algo muy importante. Y voy a volver a preguntarlo para que quede claro. ¿Esto es un delito? Es un delito. Porque también es importante que lo escuchen las personas que a veces piensan que esto es parte de un juego y lo toman como un juego, ¿verdad? Los chicos, los jóvenes principalmente. Sí, es un delito y lo que nosotros siempre le recomendamos a nuestros adolescentes, a las escuelas que hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellos, es decirle, o sea, no sientan pena, no sientan vergüenza, no son las únicas personas que pueden ser sujetas de este delito, sin embargo, hay muchas instituciones que nos pueden ayudar, ustedes se pueden acercar con cualquier persona de su confianza, es el director, una trabajadora social, el psicólogo, para contarle este problema que tienen, pudiera ser, me ha tocado algunos casos donde los papás deciden no denunciar por resguardar la identidad de sus hijos, sin embargo, no es necesario que denuncien para que ellos reciban algún tipo de ayuda. Hay instituciones donde si ellos nos refieren a nosotros, no deseamos denunciar, porque pues no queremos que esto salga, se dé a conocer, sí tenemos la obligación como institución, canalizarlos a otras instituciones que les van a poder brindar el apoyo psicológico y darle un seguimiento para poder ayudar a esta víctima. O sea, no es una obligación que tengan que denunciar, pero si llegan con nosotros y ellos en ese momento deciden no denunciarlo, aunque sea una conducta que se tipifica como un delito, sí podemos canalizarlos a otras instituciones que coadyuvan en ese trabajo en la Fiscalía de la Mujer para poder darles un seguimiento y un apoyo psicológico. Perfecto. Digo, voy a hacer una pregunta que es más que obvia, pero digo, a veces nosotros ya lo entendimos, pero quizás mucha gente que nos está viendo hoy, que no están quizás entendiendo esta situación, ¿se cuida la identidad de la persona cuando va? Porque mucha gente yo creo que, y lo he escuchado, me dicen que me da miedo de que los demás se vayan a enterar, ¿no? O que lo vayan a publicar en redes sociales, o que le vayan a tomar fotos, de que vaya a salir en el periódico, ¿no? Esto, se cuida la identidad de la persona. Sí, de hecho hay un acuerdo de privacidad a lo que estamos obligados, de acuerdo a lo que establece la ley de transparencia, y obviamente son datos personales que no se dan a conocer, aunque nosotros tuviéramos que hacer alguna gestión, nosotros jamás mencionamos ni referimos los nombres de nuestras víctimas, siempre se manejan por siglas o personas de identidad reservada, porque por ley estamos obligados a ello. También es un tema que se ha abordado con policías, cuando han sido hechos recientes o hechos que son en ese momento flagrante, cuidamos mucho la identidad, hemos platicado y dialogado mucho con nuestros primeros respondientes en ese tema, de salvaguardar la integridad de nuestras víctimas y sobre todo la identidad cuando se trata de menores de edad. Sí, bueno, me voy a permitir contestar algunas de las preguntas, solamente para reforzar la información que ya la licenciada Xochitl nos está proporcionando. Dice, ¿qué debemos hacer cuando esto nos pasa? Seguir como si nada para nada. Ya mencionaron, esto es un delito, señores, y hay gente y hay una dependencia de gobierno que nos está apoyando, que nos está dando la ayuda, la asesoría, y no solamente eso, el tratamiento. Hasta ahora, hasta eso ya nos facilita. Tenemos esas áreas de especialidad, ya manejaban la información sobre que existe un grupo interdisciplinario para trabajar todo ese tipo de problemáticas. Aquí nos preguntan, hay que ir a las escuelas. Bueno, esta es la parte de la pregunta, y usted ya, licenciada, ya nos hizo mención. Sí. Esas son parte de las tareas que tienen. Parte de las tareas que tenemos asignadas y que nos ha recomendado mucho nuestro fiscal general es asistir a las escuelas. Se les ha hecho las invitaciones a las escuelas. Los que ellos deseen que nosotros acudamos a dar una plática en ese tipo de temas, con mucho gusto nos programamos y nosotros vamos hasta las escuelas. Vamos a escuelas de nivel bachillerato y últimamente hemos estado trabajando con niños de primaria. Perfecto. Sí, digo, aquí es algo muy importante. Nos hacen mucha mención, dice, los padres de familia están comentando. Mejor hay que estar pendiente de los hijos. Efectivamente, digo, no hay mejor ayuda. Esto es una dependencia que uno no quisiera ir a visitar muchas veces, ¿verdad? Pero que existe para las personas que están siendo vulnerabilizadas en este sentido y están siendo parte de un delito y son víctimas de esto y para eso existen los especialistas. Una pregunta muy interesante. ¿Qué procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento que se sigue al momento de ok, yo estoy siendo víctima de esta situación? Lo primero que tengo que hacer, lógico, es asistir. ¿Y qué sigue después de esto? Bueno, una vez que llega la persona hasta nuestra oficina, el primer contacto es un trabajador social, una mujer trabajadora social. Que hace una entrevista, recaba unos datos no referentes a los hechos, porque lo que siempre tenemos que cuidar es evitar revictimizar a nuestras víctimas. ¿Por qué? Porque se va a sentar a platicar con la persona indicada y acompañada de una psicóloga para que le pueda relatar los hechos de los cuales ella se considera que es una víctima en ese momento. Una vez que se hace la primera entrevista, si nosotros consideramos que nuestra víctima corre un riesgo inminente, nuestro deber es emitirle una medida de protección que emite el Ministerio Público y obviamente si nuestra víctima accede, le otorgamos una canalización a cualquier institución que le va a dar el apoyo y el seguimiento psicológico. Perfecto. Y como mencioné, licenciada, no faltan las personas que de pronto son incrédulas hasta en la aplicación de la ley, ¿verdad? Digo, no voy a juzgar porque muchas veces, quizá en los malos procedimientos, en las malas intervenciones, en que muchas veces no se cuenta con un escenario adecuado para darle un seguimiento adecuado a estas situaciones, podrían haberse llevado sorpresas o quizá malas experiencias, ¿no? Quizá en el momento no se hicieron correctamente las cosas tanto por las personas que fueron a buscar la ayuda, como posiblemente en un pasado aceptar que quizá fue vulnerable este espacio o que no existían estos espacios tan específicos como hoy nos vienen a ofrecer, ¿no? Sí. O sea, yo tengo una opinión muy personal, ¿verdad? Sí. Y me gustaría darla, pero igual me gustaría escucharle. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, podemos hablar de este momento. Bien. El personal con el que se cuenta esta unidad es personal que constantemente se está capacitando. Claro. Lo ideal es que todos sean especializados en el tema. Se ha procurado que el personal acuda a cursos precisamente con cuestiones de equidad, de perspectiva de género, porque también en nuestra unidad nosotros atendemos los feminicidios y hay un protocolo que se tiene que seguir en la investigación de esos delitos y que tenemos que cuidar desde que llegamos al lugar del hecho y todas las demás diligencias que se tienen que hacer, ¿no? Digo, el feminicidio ya es la violencia extrema, el resultado de la violencia extrema que hay hacia una mujer, pero tenemos que atender ciertos protocolos y que si nosotros no lo hiciéramos, nosotros como servidores públicos recibimos una sanción, ¿sí? Entonces, se ha procurado que el personal que ha permanecido por lo menos esos dos años en esa fiscalía se esté capacitando en todos los protocolos, en todos los temas relacionados que se trata delitos sexuales, feminicidios, violencia, para que podamos estar otorgando un servicio de calidez. Yo siempre les digo a nuestras víctimas con las que tengo oportunidad de dialogar, esto es un trabajo en conjunto, no es un trabajo que solo le quede, voy y denuncio y la carpeta va a prosperar por sí sola. Sí hay situaciones donde sí va a caminar por sí sola, sí va a prosperar por sí sola, porque depende 100% del trabajo que va a realizar esa fiscalía. Pero hay asuntos donde necesariamente necesitamos del apoyo, tanto de la familia como de la red de ese apoyo que tenga esa víctima, para que nosotros podamos llevar y tener una carpeta con éxito ante un juez de control. Bien, yo creo que como sociedad hemos crecido y eso es algo que se ve, ¿sí? Es algo que se puede observar con el simple hecho que hoy usted esté aquí siendo una mujer, ¿verdad?, y nos esté ofreciendo toda esta información y dando la cara, eso es la parte más importante, dando la cara frente a todos y demostrando que, bueno, esto es un cambio que se está dando, no solamente en nuestro estado, no solamente en nuestro país, estando en todo el mundo y es algo que era necesario. Era necesario. Ya no se habíamos tardado demasiado, ¿verdad? Exacto, sí. Utilizar las responsabilidades que posee una mujer, ¿verdad? Sí, creo que por eso la sociedad va mejorando en mucho sentido. Pues, bueno, ahí está una muy buena respuesta. Aquí nos siguen diciendo las madres, hay que dar más énfasis en los hijos. Bueno, es esto, eso es lo que acaban de mencionar, ¿no? Es un trabajo entre todos. Es un trabajo en conjunto. Yo siempre le reitero a las escuelas y a donde vamos, a veces, este, hay, digo, es desde las asociaciones, los padres, los vecinos, tu comunidad, todos tenemos que colaborar, porque al final de cuentas, todos vamos a coincidir en algún momento, tal vez mis hijos con los hijos de algunas víctimas en las escuelas, en los parques, en las áreas deportivas. Así es. Entonces, yo creo que todo es un trabajo que debemos de hacer todos, apoyarnos. Cuando nosotros tenemos una amiga, una vecina que es víctima de algún delito, es apoyarla, ¿no? Y cuando ella se decida a denunciarlo, también es que la familia esté acompañándola para que no desista. O sea, si ya dio ese paso, ahora hay que seguirla apoyando. Es algo que es complicado y que para que se decidan de ir a hacerlo, sí les cuesta trabajo. Pero ya una vez que lleguen ahí es acompañarlos para que podamos, digo, si no desea continuar con la denuncia, sí por lo menos para que reciba la, este... El apoyo, ¿no? El apoyo y la atención psicológica que tenga, que tenga, o que necesite ella en ese momento. Sí, por supuesto. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Es decir, esto no respeta, ¿no? Eso no es que le toque a ningún nivel económico o algún tipo de cultura o de una zona en específica. En esto estamos todos. Sí. Sí. Estamos todos metidos en esta problemática porque o somos parte, o somos agresores, o somos víctimas, o nuestros hijos, o la prima, el vecino, como usted menciona, todos somos parte de esto. Y pues, bueno, hay algo que... Y viene esta pregunta muy interesante que ahí es lo que tenemos que poner. Mucho énfasis aquí. A ver, ¿cuál es lo que podría ser las sanciones, chicos? Porque a mí me ha tocado ver las dos partes de la moneda, ¿no? La parte de la víctima, ¿sí? De un padre de familia que digan, están publicando fotos de mi hija, ¿sí? Que ella dio al novio. Y bueno, esta temática tan complicada, ¿no? Pero también me toca ver la parte del papá que dice, mi hijo se atrevió a hacerlo, ¿sí? Y pues ya lo regañé, ya lo castigué, ya lo sancioné de mil formas, pero ahora se ha metido en un problema legal. Ok, ahora, ¿cuáles son las sanciones que puede llegar a tener? Bueno, todo dependería del delito. Y se me olvidaba mencionar que en las escuelas hemos detectado, y lo que nosotros sí le hemos comentado a los jóvenes, es que el hecho de que ellos reciban un video, o unas fotografías muy personales, o ya exhibiendo un contenido de índole sexual, yo les decía, pudiera configurarse un delito de trata, y en el delito de trata es una ley especial, que obviamente ahí la sanción mínima para una persona que comparte, que obtiene un lucro en ese tipo de fotografías o videos, lo mínimo podría ser 17 años de prisión. Es un delito delicado, y que posiblemente dijera, no, estamos muy alejados de eso, no, tú recibes un video con contenido sexual, y lo mejor es que ni siquiera lo compartas, ni siquiera lo abras, ¿por qué? ¿por qué no sabes qué hay atrás de todo eso? ¿Cómo se obtuvo? ¿Quién es la persona que realmente lo obtuvo y lo está divulgando? Porque muchas veces están obteniendo también un lucro, y eso es un delito, y deja tú de lo que menciona nuestro Código Penal que pudiera considerarse la sanción más alta, 6 años, pero si se logra acreditar que hay una persona atrás de todo eso, que pudiera ser un adulto, y que está obteniendo un lucro por esas fotografías, por esos videos, la sanción mínima es 17 años, y puede ir más arriba, todo depende, y ya en el Estado, por lo menos aquí en la ciudad, ya tuvimos una sentencia condenatoria por ese delito, un joven, él ni siquiera vendía esa información, él la resguardaba en su equipo, y a lo mejor sí fue conocido de muchos aquí en la ciudad, porque pues obviamente vinieron agentes federales de otro lugar a hacer un cateo a su casa, donde se recuperaron muchas computadoras, con mucho contenido de imágenes, imágenes sexuales de menores de edad, y eso es un delito. Imagínense, aquí estamos hablando de una problemática, de verdad, que puede cambiarte la vida de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí. Por una simple decisión de descuido por los padres, de inmadurez por los chicos, señores, no me queda más que de verdad agradecerles, hay algunos comentarios aquí, nos dicen que hay que apoyar a la gente, que nosotros sabemos, bueno, me encanta que puedan replicar este mensaje tan importante, que hoy la licenciada Xochitl viene a compartir, de verdad, no me queda más que agradecer, en serio, y hacer siempre abierta la puerta para usted, y para el área de trabajo de usted, la Fiscalía, el apoyo a los delitos contra la mujer, ¿verdad? Sí. Sí, y las razones de género, como dicen, no es solamente para la mujer, de verdad, las puertas están abiertas después. Muchas gracias, muchas gracias, y mi invitación hacia tu público, que amablemente nos está escuchando, es, si hay maestros, escuelas que estén interesadas, en que nosotros acudamos a darles algún taller, alguna plática, puede ser primaria, a nivel secundaria, estamos, tenemos abiertas las puertas, para que hagan sus solicitudes, y con mucho gusto nosotros acudimos, aquí la intención es de que, toda la comunidad esté enterada, al final de cuentas, la intención es que, todos podamos avanzar como sociedad, ya no queremos más violencia, todos debemos de trabajar, en favor de ello. Perfecto, pues bueno señores, ahí es el tema, lo prometido es deuda, y pues ya está, ya cumplimos con ustedes, pues no más que me despido de ustedes, deseándoles una excelente noche, me despido de ustedes, desde nuestro espacio, de Pulso Sur Noticias, el canal de la capital, y en nuestro programa, salud mental y equilibrio, con el psicólogo José Miguel, que pasen una maravillosa noche. Esta es una producción de Covadonga Medios, para Pulso Sur.